Con gran satisfacción y alegría porque se va a cumplir, digamos, este anhelo que tiene nuestro alumno, los profes también, por supuesto, de terminar el piso de este sector, donde próximamente los chicos van a construir su carroza. Esto viene de años, este contrapiso ya estaba muy deteriorado, donde la carroza siempre se emplaza y es tradicional que los jóvenes de Palpalay y toda la ciudad vengan a colaborar en la construcción, ¿no? Así es, teníamos, antes de la pandemia, solamente se terminó la mitad. Ahora, gracias a la ayuda de la Intendencia de acá de Palpalá, bueno, estamos combinando porque nos están colaborando con las manos de obra y con los áridos. Nosotros estamos poniendo el cemento. Está bueno este trabajo interinstitucional entre el municipio y la comunidad educativa, ya que se ha ofrecido también para la fiesta del estudiante el estadio para hacer elección, el cine y un montón de requerimientos que por ahí tienen los colegios de forma gratuita para que este año, que viene la mano muy dura, sea más llevadero, ¿no? Así es. Bueno, nosotros solamente agradecer al Intendente por esta mano que nos está dando, no solamente en la construcción de la carroza, sino en otros eventos, como vos muy bien lo dijiste.